Sura de la Evidencia Me refugio en Allah, del maldito Shaitán En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo La gente del libro que había caído en incredulidad y los asociadores No han desistido hasta que no les ha llegado la evidencia Un mensajero que recita páginas purificadas Que contienen escritos de rectitud Así como aquellos a los que se les dio el libro No se dividieron, sino después de haberles llegado la evidencia A pesar de que no se les había ordenado, sino que adorasen a Allah Rindiéndoles sinceramente la adoración Como monoteístas, jalifes Y que establecieran la oración, el Salat Y entregaran el Zakat Y esta es la práctica de adoración auténtica Y realmente, los que de la gente del libro y los asociadores Se hayan negado a creer Estarán en el fuego del infierno Y a Hanam Donde serán inmortales Eso son lo peor de todas las criaturas Pero los que creen Y llevan a cabo las acciones de bien Son lo mejor de todas las criaturas La recompensa que junto a su Señor El Señor les espera Son los jardines de Edén Por cuyo suelo Corren los ríos En ellos serán inmortales para siempre Alá estará satisfecho de ellos Y ellos lo estarán de él Esto es para quien tema a su Señor Por cuyo suelo